Este trío de jugadores ha dejado a las fanáticas con la boca abierta. Sergio Ramos, defensa central del Real Madrid Foto, Getty Imachi Sergio Ramos el capitán del Real Madrid compartió una fotografía en Instagram en donde aparece junto a Luka Modric y Rafael Barane, los tres portan simplemente algo muy parecido a la ropa interior masculina, o sencillos atuendos de baño. Junto a la imagen el famoso jugador escribió, no era solo un partido. No eran solo tres puntos. No era solo un rival. El derbi para el arroba Real Madrid y otro más a la cazuela Sartén. La imagen ya superó los 600.000 likes y muchas fanáticas no terminan de halagar la belleza física de este trío de jugadores que después del derbi madrileño desestresaron los músculos con un buen chapuzón. El Real Madrid se impuso con un marcador de 3 por 1 ante el Atlético de Madrid. El brasileño Casemiro abrió el marcador con un gol de chilena, y los siguientes goles cayeron uno por el punto de penal, cobrado por Ramos, y el tercero salió de los botines de Gareth Bale después de una jugada que no solo terminó en gol, sino con un polémico, saludo, a la afición del Atlético, en un partido lleno de gritos sofocantes para los jugadores madridistas. El cuadro merengue obtiene con esta victoria 45 puntos en la tabla, lo que se convierte en un segundo lugar en la liga. Punto. El FC Barcelona ostenta el primer lugar con 50 puntos y un partido menos jugado. Punto. El FC Barcelona ostenta el primer lugar con 50 puntos en la tabla, lo que se convierte en un segundo lugar con 50 puntos en la tabla.